Música Arráncame ese dolor tan grande este sufrir y constante de una pasión tan loca Arráncame el gusto de su boca la luz de su mirada el tono de su voz Arráncame este dolor que llevo clavado aquí en el pecho como una maldición Arráncame Señor la vida siempre sin sol pero ya no me dejes sufriendo tanto tanto la falta de su amor Música Arráncame este dolor que llevo clavado aquí en el pecho como una maldición Arráncame Señor la vida siempre sin sol pero ya no me dejes sufriendo tanto tanto la falta de su amor Música 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 Música